y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es de warrior cesar y pues bueno gente hoy les vengo a traer un nuevo vídeo aquí al canal de la sección de notes y hoy estamos con una nueva noticia por parte de xbox para ser un poco más conciso el día de hoy 11 de octubre del 2022 xbox anunció un nuevo control para su xbox one xbox series x xbox series s ese control tiene el nombre de lunar shift vendría siendo el segundo modelo de este tipo de diseños tipo shift o no sé cómo le podría decir que es como un plástico pulido anteriormente se había lanzado el aqua shift pero ahora la salió este lunar shift que ya lo han estado trayendo yo creo que desde la xbox one como se puede ver en las imágenes que estoy poniendo de fondo la verdad está muy bonito este control tiene unos acabados ahí en el plástico como tipo metálicos como tres bronce gris dorado etcétera etcétera vemos que el apartado de todos los botones son en color blanco el deep pad los joysticks el botón de opciones el botón de menú el botón de compartir los botones x y a y b y el botón de la guía de xbox al igual que los bumpers los gatillos como se pueden observar que la verdad está bastante bien la parte trasera es como de un color gris un poquito oscuro no no es una tonalidad en color negro es un color gris y también podemos observar que en la parte lateral tenemos texturizado de goma en los mangos solamente esta textura llega a la mitad del propio control igual que el aqua shift este control la verdad está bastante bonito como le digo los han lo anunció hoy este microsoft 11 de octubre ya se había filtrado según yo pero ya supieron que estuve ahí un poco ausente de que hackearon mi canal y lamentablemente pues no pude traer la noticia de la filtración pero bueno les traigo la noticia de la revelación confirmada no este control pues va a estar disponible realmente en esta semana al igual que el otro control que se había lanzado el mineral camo también estuvo disponible días posteriores ni siquiera tardó una semana un mes para estar en lanzamiento lamentablemente lo que fue el mineral camo no lo pude reservar para su compra no lo pude traer al canal pero este sí lo vamos a tener aquí en el canal su respectivo unboxing y vamos a estarlo checando ahí con los demás controles que tengo no la verdad está muy bonito así que espero espero en mi canal este control que la verdad está bastante bien ya había traído la con shift ahí te voy a dejar un link bueno una pestañita para que vayas y cheques el unboxing del otro control va a ser muy parecido solamente cambia en vez de tonalidades azules esas son como tonalidades doradas o grises ok el precio de este control al ser un control tipo edición especial si va a estar un poco caro va a tener un precio de mil setecientos noventa y nueve pesos mexicanos que es único es un precio estándar para controles edición limitada recordemos que los controles normalmente cuestan mil trescientos noventa y nueve entonces para que sepas más o menos el rango obviamente pues los acabados el acabado de goma en los mangos está bastante bien el color está muy muy bonito y aquí en méxico pues todavía no tenemos el diseño lab entonces yo creo que viene bastante bien estar aprovechando ese tipo de opciones que nos ofrece microsoft si es que tú tienes un control en versión normal color blanco color negro etcétera etcétera no así que pues bueno eso sería la noticia de el vídeo de hoy más al rato voy a traer otra noticia que básicamente sobre la nueva xbox que piensa microsoft lanzar así que pues bueno gente ya saben que pueden seguirme todas mis redes sociales que dejaré aquí abajo en la descripción twitter facebook instagram mi canal de twitch para que me sigan también dejen su like deje su comentario qué tal les pareció este control si lo van a comprar si no o pues bueno se van a esperar que salgan full of boxing a ver si sale a ver si vale bastante bastante la pena así que pues bueno gente ya saben que mi nombre es césar nos vemos hasta la siguiente bye